¿Cómo están amigos? Acá tenemos un ACMAR, el compresor que está sufriendo de baja presión porque hay dos pérdidas. Uno que sería la tuerca acá de la salida de nuestro condensador o tubo recibidor. Y otro que tenemos con el diferencial de aceite. Cada vez en tanto el cliente tiene que resetear el diferencial de aceite porque para el equipo totalmente. Es una combinación de las dos cosas, baja presión, ingresando hacia el cárter del compresor. Y también como tenemos esa pérdida, por ahí afecta también su trabajo. Es viejo también, así que ya tiene sus años. Pero ahora primero voy a conectarme con la alta. Ya afloje la tuerca este. La alta me dice ahí, 205 más o menos, por ahí 210. Está fresco hoy, 22 más o menos ahí. Igual acá con la temperatura ambiental no me puedo guiar mucho porque este equipo es condensado por agua. Lo legal sería sacando la temperatura del agua, pero no tengo manera de realizar eso. Así que más o menos le agarro una referencia. Agua tiene un poco más capacidad, así que va a estar un poco más abajo. Pero igual tiene esa pérdida. Acá voy a ver si puedo realizar el pump down o envasando todo el gas, el refrigerante dentro de solo el condensador. Porque acuérdense, la pérdida está con la salida del tubo recibidor. Y si dando esta llave no me sirve porque tengo que hacer la reparación acá. Así que vamos a ver si yo puedo envasar con el condensador. Y vemos dónde llegamos nada más. Lo importante es que no llegamos a una presión muy, muy alto ahí. Está bien apretado este. Lo voy a manejar. Y creo que me voy a conectar en la alta, amigos. Ahora sí me conecté en la alta, directo a la descarga del compresor. Y yo necesitaba ver eso porque yo quiero ver que no me levanta mucho la presión ya cuando voy cerrando esta llave acá. Que sería la salida de nuestro condensador. Lo que pasa es que tengo una línea ahí larga hacia el evaporador. Más todo el refrigerante del evaporador para envasar. Y por ahí este condensador solo no alcanza. Y levantó, amigos. Levantó la presión. Acuérdense que estaba a 200. Y levantó suficiente alto para que enciende el ventilador acá. El ventilador está con el resultado este. Ahora vamos a ver si yo puedo caer cercano a cero con la succión envasando todo el gas acá adentro. Y el compresor lo pudo hacer, amigos. Cortó por baja, pero antes que cortó me llegó cercano a 5 pesitos. Me corta por el preso estado este. Voy a empujar el contactor para bajar la presión de la succión. Acuérdense que estoy cortado acá con esta llave. Voy a ver si puedo seguir envasando acá. Ahí estamos llegando a cero ahí. Bueno, acá corté envasando refrigerante cercano a cero. La idea es que no llegamos en vacío porque, acuérdense, tengo esta pérdida. Y por ahí podemos succionar la atmósfera contaminando todo el refrigerante ahí. Pero con esto yo creo que ya estamos suficientes. Entendé de envasar todo lo que puedo. Por ahí, bueno, son vapores nada más que quedan en la línea. Y después de esta llave que está cortado, ya estamos todos en baja presión. Los tubos recibidores. Entonces, esta línea pasando por el filtro, el solenoide que ya está activado, está abierto ahí. Todo hacia abajo, llegando hacia el evaporador y de vuelta, que sería la succión acá. Y esta llave, lo corté acá para que el compresor no me tira, por la duda, no me tira el refrigerante de vuelta en la línea, que es importante. Y miran esto, amigos. Yo pensé, a la primera vista, que esta tuerca era un flare. Y es una tuerca, pero es una tuerca soldado hacia un niple que está con el tubo recibidor. Y acá, la llave es un, que sería una rosca NPT, tipo de caño, ¿no? Pero, sí, algo distinto ahí. Así que esto, yo estoy totalmente seguro que no lo vamos a conseguir. Así que voy a tener que usar esta misma, la misma llave. Y mi idea era sacar el flare, que yo pensé que era un flare acá este. Sacar eso, le mando un flare nuevo, con caño nuevo. Lo voy haciendo un 90, y voy instalando, soldando una llave esférica, como lo que tenemos acá, para cortar el tubo recibidor. Pero, como tenemos otra cosa acá, sí o sí tengo que usar esta, esta llave acá de nuevo, porque es muy particular esto. Bueno, esto es lo que tenemos. La llave, con teflón, y un poco de sella rosca. Así, vamos a ver si queda hermético ahora. Acá tenemos instalado nuestra llave de servicio, y yo lo apreté lo más posible, en sentido que, donde va el caño. Se puede apretar un poco más, pero yo creo que, si voy apretando más, de lo que tenemos ahora, no llego, no llego a girar hacia, hacia acá de vuelta. Pero vamos a ver si, la sella rosca este, y el teflón, cumple su función, de, para que las cosas queden herméticos. Le mandé un filtro nuevo, un álcool, y, rechirizar, ¿no? Así que vamos a hacer esto. Yo solo puedo ir hacia, ¿qué tenemos acá? Para 175, así que no me puedo pasar 175, porque si no, tenemos una posibilidad que contamino nitrógeno, con el refrigerante acá, si es que hay una, una pequeña fuga, ¿no? Le mandamos ahora. Ahora, con el Inficon, en modo super, voy a comprobar mis, mis conexiones acá. Por ahora parece que estamos, estamos bien. Sí. A ver si algo. A ver, yo sé que hay una pérdida por acá, eso sí. Si hay una pérdida con este, con este, ah. Sí. Salta con esto acá. Esto sí lo tenemos que cambiar. Sí, pero yo creo que mis conexiones están bien. Pero cuando voy acá. Ahí empieza. Ok. Acá ahora con... Un poco de limpavídeos. Solo para comprobar que está todo hermético. Que parece que sí. Parece que sí, amigos. Está acá también, lo estuve comprobando. Las tuercas. Ahí estamos. Para mí está todo bien. Para mí está todo bien. Acá sale cuatro veces más caro que este. No sé. Ni idea por qué. Pero bueno, así están las cosas ahora. Le comenté al cliente que esa inversión, no sé en cuánto tiempo lo vas a ver de vuelta. Porque es mucha plata. El Bluestar va a funcionar. Acá amigos, con los mismos capilares que llevaba este diferencial de aceite, le soldé unos niples de un cuarto. Y le está saliendo nitrógeno ahora. Le estoy haciendo una furga con nitrógeno por el compresor y paso por los capilares. Solo para comprobar que no están bloqueados los capilares ahí, que están bien. Acá amigos, ya estamos conectados con los capilares, alivié la presión del compresor, porque ya voy a empezar con el bomba de vacío. La regulación ahora de mi diferencial de aceite, se lo voy a mandar a 15, que parece que ya estamos ahí más o menos. El Danfoss tiene algo similar, como un disco que se mueve, así como lo estoy moviendo. A ver, lo tengo que hacer sí o sí de frente. Creo que ahí estoy más o menos a 15, se lo voy a dejar ahí. El fabricante no tiene un dato, al menos que yo sé, de lo que yo sepa, no hay un dato donde debería cortar el compresor. Así que se lo voy a manejar como si fuera un Copeland 15, 20, si es un compresor más grande. Este es más chiquito, este es de 3 caballos. Así que para mí, yo creo que 15 está bien para que corta el diferencial. Vacío ahora solamente en el cabezal del compresor, la alta. Y la línea de la succión, el retorno, desde el evaporador, línea líquido, el solenoide está, el paso ahí abierto. Todo el evaporador, hasta que choca, bueno, a lo que tenemos acá. Más encima, este paso también de la descarga para el refrigerante que tenemos. Ahora vamos a ver cómo se conecta esto acá. Esto es lo que tenemos ahora con el circuito. Vamos a ver dónde está el esquema. Según acá con este esquema Blue Star, si ven L1, viene con fase 1 o cualquiera de las fases, no importa ahí. Pero tiene un fase por L1 que pasa por cualquier presustato, seguridad, lo que sea. Y L2 alimenta, sería la bobina del contactor. Que es lo que tenemos acá ahora, L1, L2. Después tenemos el 1, que si ven agarra un fase. Ese fase ahí para el 1 es para la resistencia. En este caso puedo alimentar la resistencia con 220, pero acá dice 200 voltios. Pero bueno, 220 o si no, 110. En mi caso, bueno, estamos utilizando 220, pero el 1 lo tengo con neutro, lo tengo al revés ahora mismo. El 1 lo tengo con neutro y el fase lo tengo con el 200 ahí, que va a funcionar igual. Sí, así que el 5 es ese ahí mismo, si ven el 5 sería la que alimenta, no sé si lo van a ver, está todo en chino ahí. Pero el 5 si alimenta el 100 o si no, también a un puente que viene del 200, 200 voltios ahí. Voy a cortar el bombo de vacío, amigos, porque no quiero succionar, sacar, sería refrigerante por las llaves y todo eso. Así que con esto ya sería suficiente, yo estoy conforme, yo sé que no tengo pérdida. Tengo refrigerante acá, de nuestros amigos Uni, Refricao de Brasil. Saludos a los amigos de Brasil. No sé si conocen la marca, pero acá vamos a hacerle la carga, una pequeña carga nada más para reemplazar los vapores que saqué de la baja. Una furga ahí, hasta que salga el líquido y ahora el refrigerante. Un poquito ahí en la alta también, para que no quede vacío. Con eso es suficiente. Sí, le voy a mandar, vamos a decir, un kilo, que entra un kilo y así sería suficiente. Acá vamos a abrir la descarga, porque si dejamos esto cerrado, acá sí vamos a tener un problema. Vamos a ver si explota ahora. Yo voy a dejar que el equipo este, voy a dejar que en baja todo el gas. Ahí me arrancó el otro, no sé por qué está medio, está mezclado dos, el cuatro con el cinco, pero bueno. Voy a encender el compresor con el solenoide apagado, dejar que en baja todo. Y ahí vemos. One, two, three. Ahí arrancó. Está bien. Y debería cortar, ahí cortó. Me voy a conectar con la bomba ahora. Me conecté con la bomba de la descarga del aceite. Vamos a dar el solenoide acá. Aumenta, no aumenta. Activó. A ver. Está activado. Ok. El gas dónde está ahora. Amigos, me olvidé totalmente, 100%. Esta llave está cortado. Todo el gas está acá adentro todavía. Así que tengo que abrir esta llave ahora. Ahora sí, amigos. Abrí mi paso de la entrada del tubo recibidor. Este paso está abierto. Ahora le mando el comando al solenoide. Aumenta el gas. Encendemos a 40. Acá, cercano a 43, vamos a decir. Y vamos a dejar que el compresor trabaje para levantar la presión acá. A ver dónde llegamos. Ahora una presión de 225. Puedo ver que sigo hermético acá, sin problemas. Así que, por eso ya bien hermético. Demandea un poco desrefrigerante, un poco más. Estamos a 225 ahora mismo, que es igual que el otro. El otro ahí anda, anda un poco mejor con la carga, vamos a decir. Y ahora estamos manteniendo 45. Sí, 45 con la descarga del aceite ahí. Vamos a ver si funciona. Con el denfast, este acá, apaga el equipo. ¿Qué te parece que no vas a hacer? Queda encendido igual. Ahora que tengo este equipo en marcha, hace media hora, vamos a decir. Me llama la atención ahora la descarga del aceite. Porque a 45 para mí era como, bueno, no está mal. Me gustaría verlo un poco más alto. Pero si ven, está como cayendo ahí, 40. Que estamos ahí como bien cercano al punto para que enciende la resistencia. Y que empiece su tiempo de corte ahí. Encima yo no sé cuánto es el tiempo de corte este. Tengo que ver qué dice el manual. Pero lo que voy a hacer, tengo otro compresor, el mismo acá al lado. Me voy a conectar a ver si hay una diferencia con la descarga del aceite ahí. Cortamos el solenoide. Saqué el reloj. Cortamos el otro. Me conecté. De vuelta con el solenoide. Y lamentablemente, yo creo que voy a tener que cambiar la bomba ahí, amigos. Este está mucho más estable. Arriba, 70. Es el mismo compresor. Y no tiene tanto juego como el otro. Y la carga, digamos, de trabajo, estamos iguales. Acá recién me cortó el diferencial de aceite. Porque si yo voy con L1 a masa, 213. Que le doy, que sería la salida del relay. Nada. Ahora tengo que esperar que se enfría el click sound, el bi-metálico. Y resetear acá de vuelta. Al menos sabemos que está funcionando. Recién reseteé. Encendió. Ahí le doy el solenoide de vuelta. Pero sí, hay una fluctuación que a mí me parecía raro. Pero bueno, desconozco el trabajo de este compresor. Por ahí son los pulsos de los pistones ahí. Pero viendo el otro, que es mucho más estable, más fijo. La aguja. Así esto es muy llamativo ya. Y acá, amigos, ya aislé el compresor. Baja y alta. Y tiré todo el gas hacia el condensador. Ahora vamos a abrir. A ver qué tenemos con la bomba. Vamos a ver qué pasa acá. Aquí tenemos. Así que ahora me fijo de las piezas, amigos. Al menos no se ve nada roto. Y acá, de un poquito, de paso a paso, estoy sacando las piezas. Nada roto, vamos a decir. Por ahí sí tiene un poco de fuego. Pero vamos a ver si lo cambio. Tengo un kit que tiene el cliente acá. Y lo voy a ver si lo cambio con el kit. Acá tengo otra bomba, amigos. Yo iba a armar nuevo el otro. Con otras piezas que el cliente tenía. Las piezas están acá adentro. Pero bueno, si tenemos uno nuevo, para qué armarlo. Ya pongo esto y listo. Así que ahí limpié la cara. Le voy a poner la junta nueva. Y seguimos adelante. Junta nueva. Vamos a armarlo ahora. Vacío de nuevo. Por ahí, amigos, yo pienso. Como las piezas, no estoy seguro ahí. Que sí, que están usadas, eso sí. Pero no lo veo como tan mal gastado. Para que causa tanta baja presión ahí. Con la descarga del aceite. Pero por ahí este owing. A ver si lo puedo sacar. Este owing está un poco aplastado ahí. Un poco o mucho, vamos a decir. Como lo veo tan aplastado. Yo creo que cuando levanta presión. La bomba pierde por el owing. Y no permite llegar a la presión que necesitamos. Así que por ahí es solo esto. Los pasos están abiertos. Succión, descarga. Vamos a darle el compresor primero. No voy a encender. Porque bueno, no llegamos a la presión que necesitamos. Pero solenoide. Ahí va. Y ahora esperamos. Bueno, acá estamos en lo mismo, amigos. Yo cambié la bomba de aceite, pero no levanta presión. Así que vamos a ver si reseteo. Ahí arranca, pero... Sí, está muy... Está como loca esa presión de aceite ahí. Y después la marcha se me baja. Entonces si no es la bomba... Es el nivel de aceite. Pero bueno. Ese visor está... Un poco oscuro para verlo bien. Pero no pasa nada. Acá tenemos dos litros de aceite. Nacional. Vamos a ver qué hace. Golpes solenoide. Vacío acá. Hacia el cárter del compresor. Acá voy a poner mi dedo. Ya conocen el proceso. Cuando siento que tengo una succión acá importante... Succionamos el aceite. Bueno, acá tenemos un vacío más o menos. Con esto sería suficiente para succionar. Ahí vamos. Tengo un litro acá. Y voy a ver si aumenta el nivel. El tema es que no puedo ver bien el... El visor. La tapa es devuelta en su lugar. Abrimos acá. Y vacío de nuevo. Vamos a probar de nuevo acá. Compresor primero. Que succiona. Solenoide. Y vamos a ver... A mitad. Corto por baja. Oh, yo creo que está en... En descongelamiento, amigos. Estamos en descongelamiento acá. Vamos a ver si lo saco de ahí. Porque no hace falta. Ok. Modo frío. Ahora subo. Ahora sí, compresor. Solenoide. Y ahí arranca. Ahí estamos a 95 PSI. Vamos a darle un poco de tiempo. Y lo miramos. Bueno, acá ya tenemos el equipo en marcha. Un tiempo. Y ahora me cayó la presión. Si vemos. Tiene esa fluctuación todavía. Que el otro no lo tiene. Pero al menos no estamos acá. A 40. Estamos a 80. Que estamos... Con eso podemos manejar. Con eso no me preocupo. Así que hacía falta aceite. La cuestión ahora es dónde se fue. Yo sé que acá había... Algo pasó acá. No le pregunté al cliente. ¿Por qué pasó acá? Pero bueno. Perdieron aceite. Pero no pensé que era tanto. No pensé que era tanto que perdieron. Por ahí. Se lo llevó el evaporador. Anda a saber. Pero al menos. Para que ande el equipo. Está muy bien. Acá estamos a 25. Así que 25 menos 80 menos 25. Ahí sería a 55. Ahora si me preguntan. Si funciona el diferencial de aceite de Bluestar. Sí. Funciona. Cumple su función. Ya veo que saltó. Lo receté. Hace lo que tiene que hacer. Por alguna razón. Bueno. Tiene esa diferencia. Comparado al Danfoss. Que el Danfoss sale 4 o 5 veces más caro que este. Pero algo. Es mejor que nada. Así les digo. Así que. Ahí queda. Solenoide. Bajamos la presión. Ya cuando me caiga la presión. Me desconecto. Fácilmente. Sin perder tanto aceite. O nada. Porque bueno. Estamos a cero ahí. Así no más. Solenoide. Bueno amigos. Un día largo hoy. Pero. Se pudo dar solución. Hay que darle nada más. Ya el equipo no conta más. Por el diferencial de aceite. La presión está bien. Mi diferencial. Y otro nuevo. Carga. ¿Qué más ahí? Nada. Eso por ahora es este acá. Así que bueno amigos. Nos vemos. A la próxima. Sí. Que se cuidan.